No, esto era un barrigalero, un pantanero amarillo. Para mí ha sido un paraíso. El barrio era árido, no había un solo árbol en pie. El apartamento se fue como un milagro. Como era el sueño dorado de todo padre y madre que estaban empezando a levantar familia, hubo una casita propia. Yo llegué un diciembre de 1979 acá al Tricentenario. La unidad fue construida principalmente para celebrar los 300 años de Medellín. Realmente era como una villa deportiva. Se dieron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, entonces también sirvieron como de hospedaje a los deportistas. Por eso pues como la infraestructura y por tantas escalas, digámoslo así. Y empezamos todos los vecinos con mucho entusiasmo a arborizar. Eso era por convites. La sembrada de los árboles, la iglesia, la escuela. ¿Cómo lo organizaban? Haciendo natilleras, haciendo bailes. La principal característica del barrio es su tranquilidad. Obviamente las vías de acceso, la movilidad, el metro. Porque éramos como una islita y ya Tricentenario se integró mucho más con la Comuna 5. Orgullosamente es nuestro el alcalde Quintero. Ay, sí, es de mi bloque. Daniel Quintero Calle. Es un muchacho muy serio y muy trabajador. Es una persona que también le tocó vivir como en el mismo entorno en el que uno vive en estos momentos. Se crió con nosotros. Me hace feliz eso, que de la unidad haya salido Daniel Quintero. Es un alcalde que le estamos entregando a la ciudad de Medellín en este momento.